Cinco y media estuve aquí y solo me he perdido cinco dólares. Comerciantes del mercado San Miguelito se han ubicado en calles y pasajes adyacentes al centro de abastos que hace diez días fue consumido casi en su totalidad por un incendio. Ellos se han instalado de manera provisional en las zonas mientras la alcaldía les entrega los nuevos puestos. A la fecha han tenido que enfrentarse a varios problemas. A veces están parqueados los clientes y anda la policía quitando placas porque las personas están comprando y vienen las policías a molestar a las personas con eso. Así que, ¿cómo va a venir la gente a comprarnos en esa forma? Explican que es falso que se les haya entregado un bono de mil quinientos dólares. Y nadie ha venido a brindarnos ayuda de alguien, nadie. Nosotros todo lo que tenemos ahorita es lo que nosotros estamos haciendo, esfuerzo propio. La ayuda económica no ha llegado ni por parte de la alcaldía ni del gobierno central, aseguran. Con imágenes de Jorge Carvajal, este es un informe para laprensagrafica.com.